Bueno chicos, acá tengo los audífonos, miren, son marcas sobre extra bass, aunque se pronuncia extra bass Bueno, aquí está la caja, las especificaciones, todo el precio, aunque acá hice 199, me costó 103, ajá, 103 solo, y bueno, si es que ven que falta un poco de luz es porque, bueno, es de noche, de hecho son las 11, conseguí, ah no, ya son las medianoche, perdón, es medianoche Aquí está, voy a abrir la caja, el plástico, lo otro primero, quiero ver todo bien, a ver, a ver si puede ver, sí Ya, ahí está la caja, muy bonita, está esperando todo el fondo, y ahora vamos a quitar el plástico Ahí estamos quitando el plástico, que genial, me encanta Se me hace un poco difícil porque estoy guardando con el teléfono y con una sola mano y con la otra mano estoy en la caja Bueno, aquí está la caja, vamos a ver cómo se abre Uy, se me cabe, ok Bueno Vamos a ver la caja Uy, como estoy rompiendo, no No, como se abre esto lo que importa es lo que está dentro, no la caja bueno, ya conseguí alguien que me ayude a abrir mi caja, mi mamá, bueno ahora sí, vamos a abrir la caja y bueno, a ver, vamos a ver los auriculares y acá están los auriculares son de color verde, yo los pedí de color verde y bueno, lo que viene son los auriculares en sí y a ver más los auriculares y una guía de instrucciones nada más ahora voy a probar si son cómodos o no me los voy a poner sí son muy cómodos y aíslan bastante el ruido apenas me puedo escuchar a mí mismo bueno bueno, ahora voy a hablar de la review de los auriculares Sony, como estábamos viendo vamos a empezar con el diseño y el diseño como podemos ver es de plástico acá es de plástico y es ajustable como cualquier auricular la parte de arriba es de metal mientras que la parte de acá adentro es de colchón es suave, no sé cómo se dice se puede girar y se puede acomodar a tu oreja lo puedes poner de diferentes maneras lo puedes poner en tu cuello cuando vas a salir bueno, yo lo pongo así porque así es como que incómodo no sé, no creo que te vas a poner así bueno, de esta manera es muy cómoda lo vamos a usar así las armadillas también son bastante cómodas el único problema bueno, los dos únicos problemas que le he visto es que como esto es de plástico cuando tú te lo pones y por ejemplo tú estás caminando y rosas con algo por ejemplo tu uña se escucha bastante es bastante pronunciado el sonido es un poco cómodo así que cuando lo uses te recomiendo que no estés usando con nada porque si no va en ese sonido es un poco molesto y bueno, la segunda cosa es que las armadillas cuando te las pongas por ejemplo, te pones las armadillas y esta parte, la parte final de las armadillas rosa con la parte de esta oreja y si tú lo tienes mucho tiempo apretado bueno, empieza a oler un poco así que lo que yo hago es ponérmelo y que esta parte la parte de aquí esté por detrás de esta parte de mi oreja así que ya no empieza a oler y lo puedo usar por más tiempo pero en general super cómodo y también el cable es plano como se puede ver el cable es plano es yo diría que es de un metro veinte más o menos termina en forma de L como se puede ver forma de L y tiene un micrófono aquí un micrófono y un botoncito que por ejemplo si tienes un iPhone puedes darle click pausa reproducir o doble click siguiente canción triple click canción anterior o mantienes pulsado Siri ahora hablemos sobre la calidad de sonido bueno mis antiguos auriculares que yo usaba antes de adquirir esto son estos auriculares que bueno supongo que todos conocen son estos blanquitos de un metro veinte creo que también son son los auriculares que vienen con los iPhones que tienen una calidad decente diría yo no es super buena pero tampoco es mala es aceptable es muy para el público en general creo que está bien no es como los auriculares que vienen con los celulares de Huawei o de Samsung que suenan bueno suenan muy terrible porque lo he experimentado con mi familia y hacen en celulares así y digo wow suena terrible muy mal ahora hablemos de estos auriculares la calidad de estos sonidos de estos auriculares el sonido es bastante envolvente yo siento que es como que todo el no sé siento que me envuelve bastante bastante envolvente el sonido es muy siento que el sonido tiene bastante cuerpo pero lo que más me ha sorprendido de estos auriculares bueno dos cosas que me ha sorprendido la primera es la aislación de ruido tú te las pones y escuchas muy muy poco de hecho me los acabo de poner y apenas puedo escucharme a mi escucho como me escucho muy raro eso aislas súper bien yo estuve usando estos auriculares en el bus hoy día me fui a recoger a mi papá a la plaza norte en el cono norte y me fui con el metropolitano y bueno la calle tiene bastante ruido y bueno yo decidí ponerme escuchar música para hacer esta review y lo que hice fue ponérmelo escuchar mi música normal y pa es como que está el mundo te lo pones te separa del mundo entonces la aislación de ruido es muy buena y apenas te las quitas es uff volviste al mundo real algo así yo lo sentí así muy sorprendente la aislación de ruido y la segunda cosa que más me ha sorprendido es bueno como dice el nombre extra bass extra bass es que los bajos son super potentes son muy profundos suenan muy fuertes me encantan los bajos son excelentes los altos suenan bien pero no son sus fuertes sus fuertes son los bajos así que si eres una de esas personas que le encantan los bajos o sea es el pum 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 es el sonido de los bajos estos auriculares se van a encantar y también lo que he notado es que yo escucho música y he descubierto nuevos sonidos en las canciones que antes no había escuchado gracias a estos auriculares o sea si tienen muy buena calidad de sonido especialmente para el precio porque costaron 103 soles y es super barato les sugiero que lo compren especialmente si están aquí viviendo en Perú donde yo vivo yo vivo acá en Lima, Perú y vayan a sagafalabela.com.p nadie me está pagando nadie me está pagando solo se los recomiendo para gente que que no es audiófila yo no soy audiófila tampoco pero me gusta la buena calidad de sonido y gente que está escucha usualmente música con los audífonos que vienen con su teléfono yo les recomiendo esos auriculares son muy buenos y 103 yo creo que es un precio asequible no digo que es barato barato pero es asequible y se puede pagar con un poco de esfuerzo se puede pagar y bueno eso les digo les recomiendo que vayan a sagafalabela.com.p chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.